Hola, yo soy Diego Méntria y yo soy Tania Álvarez y os vamos a presentar los circuitos de la primera y la segunda jornada de la Liga de Clubs de Dualdón. Este sábado día 29 en Alcobendas se disputará el Campeonato de España de Liga de Clubs de Dualdón. El circuito constará de dos vueltas en la primera carrera a pie, cuatro en bici y una corriendo. El domingo 1 de marzo se disputará la carrera por relevos mixtos en la que serán dos vueltas a pie, una en bici y una corriendo, que será una carrera muy divertida y explosiva. Y esta va a ser la salida, es una salida amplia como podéis ver. Seguidamente subiremos esta cuesta inicial en la que junto cuando acabes hay un estrechamiento hacia la izquierda. Se subieron las famosas Zetas del circuito del Cross de la Constitución de Alcobendas y es un circuito duro, así que yo recomiendo guardar un poco de gas porque si no se acaba haciendo larga la carrera. La subida en la parte de carrera es de aproximadamente un kilómetro y medio y mezcla una parte de asfalto con una parte de tierra. En cuanto a la bici son cuatro vueltas, un circuito duro y regular con 280 y mogollón de subidas. La subida en la parte de carrera es de aproximadamente un kilómetro y medio y medio y medio y medio y medio. Y la última vuelta a pie va a ser una vuelta solo de dos y medio, así que ahí ya no os guardéis nada y a disfrutadlo. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el circuito y nos vemos este sábado. ¡Mucha suerte a todos! ¡Mucha suerte a todos!